El sacramento del orden sacerdotal está reservado para los hombres, así dijo el Papa durante una reciente entrevista. Habló del tema con los periodistas con motivo de la publicación de la versión en italiano de este libro. Francisco dijo que el sacerdocio femenino es un problema teológico. Cuando se le preguntó si pensaba que permitirlo aumentaría el número de fieles, respondió que los luteranos ordenan a mujeres, pero aún así poca gente va a la iglesia. Pero el Papa también hizo hincapié en el papel irreemplazable de la mujer en la iglesia, algo que ya ha hablado en múltiples ocasiones. Una quiesa senza le donne, es como el colegio apostólico senza María. El ruolo de la donna en la chiesa no es soltanto la maternidad, la mamá de familia, pero es más fuerte, es la icona de la Virgen y de la Madonna, la que ayuda a crecer la chiesa. La cuestión del sacerdocio femenino ha estado especialmente presente durante el sinodo sobre la sinodalidad. Algunos miembros han expresado su opinión al respecto. Como mujer no me preocupa en absoluto el hecho de no poder ser sacerdote. Creo que se hace demasiada énfasis en esta cuestión y nos olvidamos de lo que las mujeres en su mayoría necesitan alrededor del mundo. Clericalizar a las mujeres no resuelve necesariamente un problema, incluso podría crear un nuevo problema. Tal vez tengamos que buscar una nueva comprensión o una comprensión diferente del liderazgo, del poder, de la autoridad y del servicio, sobre todo del servicio. A lo largo de su papado, Francisco ha promovido el diálogo y la investigación para abordar este tema. Tanto en 2016 como en 2020, el Papa creó comisiones de teólogos, diáconos, sacerdotes y mujeres laicas para estudiar el tema del diaconado en las mujeres. Por ahora, la respuesta del Papa es clara. ¡Gracias!